En su labor fiscalizadora, la diputada Lucrecia Samayoa se reunió con autoridades de Energuate, autoridades ediles de San Rafael Petzal y representantes del Comité de Energía Eléctrica del municipio de Santa Bárbara para evaluar el plan de electrificación rural en el departamento de Huehuetenango. En materia de legislación, la Comisión de Transparencia y Providad reanudó el análisis a la Iniciativa 5792, Ley de Creación de la Secretaría Técnica Nacional de Acceso a la Información Pública. Mientras que en su trabajo de intermediación, el diputado Luis Contreras se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública para incluir una partida presupuestaria que permita financiar una clínica específica de atención a enfermos renales en Malacatán, San Marcos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.